Amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robert Hospedales, bueno, aquí estamos de vuelta con esta rutina de espalda, vamos a trabajar amplitud y densidad. Les voy a explicar cómo funciona todo aquí. Amigos, comenzamos haciendo este ejercicio que se llama Rack Dev Lift, pudiésemos llamarlo en español, hacer peso muerto en lo que es la jaula de sentadillas. Pero este peso muerto se dice así porque vamos a hacer un peso muerto en el medio de la jaula, más no tocando el piso con el peso muerto tradicional. Porque aquí buscamos trabajar más lo que es la parte baja de la espalda y no trabajar tanto las piernas o los bicefemorales, también llamado isquiotibiales, que esa es la palabra correcta, pero pocos la conocen por esa palabra. Ahora, aquí vamos a hacer cuatro series con el mismo peso. Ya les voy a explicar qué es lo que sucede aquí. Amigos, yo puedo hacer con tres platos y hasta cuatro platos allí, pero qué es lo que sucede? Se pierde la conexión muscular. Cada día me doy más cuenta que al hacer con poco peso y trancando arriba la espalda, como ustedes lo vieron ahorita, tienen más resultados a la hora de buscar eso que nosotros queremos, la hipertrofia. Cuatro series de 20 repeticiones. Después pasamos a hacer aquí este ejercicio de dominadas. Trato de subir lo más que puedo, bajar lo más que puedo y en la última repetición quedarme algunos segundos y después bajar. Aquí son cuatro series de las que ustedes puedan hacer hasta el fallo. Después paso a hacer este ejercicio con la polea. Aquí hago igual cuatro series, pero voy aumentando el peso progresivamente en cada serie. Ojo, yo no aumento el peso mucho, ya que quiero trancar la espalda al bajar. Cuando le ponen mucho peso, tengan la seguridad que no van a poder trancar la espalda y van a perder la conexión muscular, amigos. Qué es la conexión muscular? Se trata de que si estamos haciendo espalda es que sintamos el trabajo en la espalda y después que nos paremos de allí, haya conexión, no conexión, perdón. Con gestión muscular en la espalda y no en los brazos o los antebrazos que suele pasar, amigos, que la mayoría de las veces las personas sienten más el trabajo en los hombros, en los brazos y en los antebrazos que en la propia espalda. Por ello, amigos, yo se lo puedo comprobar en cualquier momento que ustedes quieran, porque yo he visto ya en la casilla de comentarios algunas personas diciendo que con ese peso no se va a llegar a ningún lado. Yo puedo levantar todas las placas que hay allí en esa máquina y hacer 12 repeticiones y hasta más, pero tenga la seguridad que estoy involucrando otros músculos que no son la espalda y realmente el beneficio que yo voy a conseguir no va a ser el que yo quiero. Nosotros somos físico culturistas físico culturista significa buscar el desarrollo en el cuerpo deseado, no importa la finalidad del desarrollo, ya sea para sentirse mejor, saludable, estéticamente porque se quieren ver bien o una competición. La palabra estéticamente bien no tiene nada de malo, porque es bueno querer verse bien y sentirse bien, así ustedes no vayan a competir o vivir de esto. Entonces, ya les expliqué 4 series en el ejercicio anterior de polea y después paso al ejercicio mancuernas, remo con mancuernas. Aquí aplico lo mismo, la mancuerna más pesada que hay en el gimnasio es de 120 libras, no hay más pesada. Esa es otra cosa, no entiendo por qué no hay mancuernas más pesadas en este gimnasio desde que yo comencé hace dos años aquí, no han comprado mancuernas más pesadas. Esta mancuerna que ustedes están viendo allí, que yo estoy usando allí, tiene amigos 55 libras. Pero yo bajo y subo y tranco al estar arriba, al subir, vean, como tranco, concentrado el movimiento para sentir el trabajo. Yo puedo usar las mancuernas de 120 libras, hacer 10 repeticiones, pero no es lo que yo quiero y busco. Aquí son 4 series por cada brazo de 10 repeticiones. De allí paso a este ejercicio para finalizar. Remo, sentado con la polea. Aquí uso el agarre ancho, este agarre muy popularizado por Dorian Yates. Hago 4 series de unas 12 a 15 repeticiones. Igual, concentrado y trancando la espalda al terminar. Se despide como siempre. Roba los pedales con la señal de costumbre. Y cualquier cosa estamos ahí debajo de la casilla de comentarios. Paz y amor. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Gracias. ¡Gracias!